En Curitiba ha salido el sol, pero el clima en torno a la selección sigue siendo gélido. Único momento, Belín Caliente, este, del Bosque, ha castigado a Sesc, quitándole el peto de titular y pasándoselo a Xavi Alonso, porque el catalán andaba muy protestón. En fin, hay tensión y pocas ganas de dar explicaciones. La pelota de hablar ante la prensa se la han pasado hoy a dos pesos ligeros del grupo. Y hay que saber perder también, ¿no? Y no buscar excusas. No hemos estado bien y los otros equipos han estado bien. También jugamos el orgullo de ganar un partido en este Mundial. Nosotros nos dedicamos a esto y cada partido para nosotros tiene que ser una ilusión, sea un Mundial o sea un amistoso en Vietnam. O sea, que da igual. Hasta en Vietnam intenta Raúl Albiol buscar la motivación para jugar un partido sin el más mínimo interés competitivo y que para la mayoría no es más que un marrón. Tampoco importante es que del Bosque se ha dejado de los habituales secretitos y nos ha mostrado, sin pudor, la previsible alineación titular. Una alineación que incluye a Coque como lateral izquierdo y hace titulares a Juanfran, Xavi Hernández, Cazor, La Mata y el autolesionado Villa. Única duda, Sesc, aparte, quien acompañará al Viol en el centro de la defensa. El elegido era Piqué, pero se ha retirado del entrenamiento con molestias musculares.